Noticias de todo y vídeos random. La actriz Elizabeth Olsen podría unirse para la segunda temporada de House of the Dragon. La actriz Elizabeth Olsen, mejor conocida por ser la bruja Escarlata o Wanda en el universo cinematográfico de Marvel, está en conversaciones para formar parte en la segunda temporada de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones. Todavía se desconoce qué personaje va a tener en la historia, pero al ser una actriz ya muy reconocida es probable a que tengo protagonismo para en la segunda temporada de esta serie, ya que hace días se ha confirmado que sí habrá una segunda temporada, luego del éxito que han tenido los dos primeros episodios. Recordemos que House of the Dragon se sitúa 200 años antes de todo lo que ocurrió en Juego de Tronos, por lo que todavía faltan muchísimas cosas que nos podrían presentar, hechos, hasta ver la caída de la familia Targaryen en el Trono de Hierro. Esperemos Elizabeth si pueda firmar contrato con Warner para que la podamos ver en esta serie, y es claro que se andan tardando con la contratación debido a que están checando cómo en cuánto le podrían estar. Pagando por episodio, ya que la actriz en su última serie cobró un poco más de 800 mil dólares, y ahora, al ser un producto muy reconocido y ella también que se ha vuelto popular por su reciente personaje de Marvel, como Wanda, podría cobrar aproximadamente un millón de dólares, por episodio. Pero, en fin, es probable a que den a confirmar esta noticia en los próximos días, y es claro que lo darán a conocer justo cuando se vaya a estrenar la segunda temporada, o sea, el año próximo, para así subir expectativas y atraer a más público. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras es una buena opción, un buen elemento esta actriz? Déjanos tu opinión aquí en la sección de los comentarios todo lo que piensas de esta noticia. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.